Intensa movilización de bomberos puso en jaque a la ciudadanía que transitaba por las calles del Centro Histórico y Tramo del Malecón. Lo anterior se debía a un simulacro de incendio realizado en las instalaciones de Conagua, el cual fue ocasionado por un cortocircuito en el área de archivo. Al término del simulacro, el director de la Conagua informó que en un tiempo de tres minutos fueron evacuados 104 trabajadores, de los cuales solo uno fue atendido por elementos de la Cruz Roja. El tiempo estimado para la llegada de los elementos de emergencia fue de nueve minutos para los bomberos y nueve minutos con 30 segundos para la ambulancia. El director de la dependencia ponderó que estas actividades se realizan con el objetivo de crear conciencia entre los trabajadores y, por lo consiguiente, en la ciudadanía en general. Cabe señalar que este simulacro se realiza año con año y en esta ocasión se puso a prueba la nueva salida de emergencia para la planta alta de este edificio. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.